RENIEC Tramite el duplicado de tu DNI virtualmente y recógelo en oficina Aquí te mostraré cómo tramitar tu DNI y recogerlo Cómo poder tramitar el duplicado de tu DNI y poder recogerlo Presencialmente en las oficinas de la RENIEC abiertas desde el primero de marzo Lo primero que deberás hacer para tramitar el duplicado de tu DNI azul es ingresar a la siguiente plataforma de la RENIEC Ingresas a la plataforma de la RENIEC Seguidamente es necesario descargar la aplicación llamada DNI biofacial Aquella aplicación te ayudará a validar tus datos con el reconocimiento de tu rostro Esta aplicación se podrá descargar en cualquier dispositivo móvil Pago en plataformas o banco de la Nación Antes de todo tendrás que realizar el pago del DNI cuyo precio es de 21 soles Y el DNI electrónicos 33 soles Las modalidades de pago es vía el Banco de la Nación o por medio de una plataforma virtual llamada Págalo.pe Después de realizar todo el trámite deberás elegir la agencia de la RENIEC más cercana a tu hogar para ir a recogerlo La misma plataforma te dará el día y la hora exacta para que presentes en la agencia de la RENIEC escogida por ti Por otro lado, la RENIEC recalcó a sus ciudadanos no hacer largas colas sin antes haber hecho su cita virtual por medio de la plataforma Número de contacto de la RENIEC Número de contacto de la RENIEC Teléfono 511-315-2700 O 511-315-315-4000 Anexo 3015 611-315-4000 Esta es toda la información que venimos alcanzando hasta el momento sobre el DNI, el trámite del duplicado Si te fui de gran ayuda el video, dale like, comparte para que otras personas se beneficien Con esta importante información, hasta un nuevo video Tengan ustedes muy buenos días